Hola, soy Joaquín Garza, el chulo. Estamos en el 8120 de la Research Boulevard Suite 106 en Best Buy Insurance. Y estamos con Vicky, que es asesora de Best Buy Insurance. Y le vamos a preguntar a Vicky, nos pueden llamar a Best Buy Insurance al 512-467-0200 para que hagan una cotización completamente gratis. Vicky, ¿qué tipo de aseguranza necesitamos cuando compramos un automóvil? Necesitamos liability, dependiendo también si lo estoy comprando de un dealership. Sería la cobertura amplia, la cobertura contra choques, que es la basic full coverage. ¿Cuánto cuesta la más, ahora sí que liability, cuánto cuesta? Empieza desde $19 dólares al mes. Y si quiero agarrar una full coverage, ¿cuánto más o menos cuesta agarrar una full coverage aquí en Best Buy Insurance? Pues igual, empieza como desde $60 a $70 dólares al mes, dependiendo del auto. Y no solamente Best Buy Insurance, le provee aseguranzas para automóviles. También lo hacen para casas, ¿verdad? Sí. ¿Para casas comercial también? Comercial, vendemos general liability, workers' comp, runners' insurance, para motocicletas, para boats también. Eh, una aseguranza para motocicleta, Vicky, ¿desde cuánto empieza uno a pagar? Para motocicleta, um, for the liability, empieza como desde $15, como $20 dólares al mes. Por eso, señores, llámenme en este momento a Vicky para que usted haga una cotización completamente gratis por teléfono al 512-467-0200. Es Best Buy Insurance. Están localizados en el 8120 de la Reset Boulevard. La suite es la 106. Usted puede preguntar por Vicky, ya está, el público ya está empezando a llamar al 512-467-0200. Llamen ahora mismo a Best Buy Insurance. Vicky le va a contestar y todos los asesores de Best Buy Insurance, que son unos auténticos profesionales, le van a ayudar a darle una cotización completamente gratis. 512-467-0200. Gracias, Vicky. De nada.